Hake Produce Yo, dice Esta zarpata de buena la nena Toma tequila, no compra candela Va para abajo, no importa quien sea Vos apoyala, sea linda o sea fea Y mo vete, tete Que los turros te apoyamos el rosquete Si estas casadas, date la vuelta y vete Tu novio tomando agua de retrete Tete Y mo vete, tete Que los turros te apoyamos el rosquete Si estas casadas, date la vuelta y vete Tu novio tomando agua de retrete Tete La diecinueve Esta re loca y la veinte la copo La veintiuno lo alborota Y la veintidós afo En la promo veintitur loca ahora vamos a ver La agresada esta re loca gritando que quiere el tuer Le manda el perreo modo promo veintitrés Empece a conteo me dice pa' un dos tres Un dos trrrr Un dos trrrr Le manda el perreo modo promo veintitrés Un dos trrrr Un dos tres Un dos tres Le manda el perreo modo promo veintitrés Y ella ahora va a perrear Lea, 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 lea Sola se pega pa' atrán Tra, 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 tra Dale sacate la mini Con ese meñahito me llego al fondo bikini Le pongo las patitas como la azul la morgini No fala portugues, ya me fala nos pen english Haciendo Willy Y mo vete, tete Que los turros te apoyamos el rosquete Si estas casada date la vuelta y vete Tu novio tomando agua de retrete Levanta la minifalda o mandale una nalga Tiene cara de santita y su novio no hace nada Me mira, me solicita, yo sé que es una diablita Tiene terrible colita, está zarpada a la gresa Dice, ¿cómo? Esto es probando sonidos La raza fuerte En la promo 23